Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Lo que viene es la competencia entre provincias por la erradicación de los grandes emprendimientos y la creación de empleo. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar muy, muy atentos. Y tenemos que ir modernizando toda nuestra legislación y mirando no solamente las cuestiones rutinarias, tengo que empezar a mirar hacia adelante. Esta semana estoy enviando a la legislatura un proyecto de ley en el cual vamos a eliminar los ingresos brutos y los sellos en el patentamiento de camiones, de colectivos, de vehículos utilitarios, porque queremos que la provincia de Río Negro, a todas aquellas erradicaciones de vehículos que tienen que ver con la producción y que tienen que ver con el desarrollo económico, sepan que en Río Negro, sepan que en Río Negro tienen un lugar donde pueden venir a trabajar y a erradicar. Estamos trabajando también junto con el Ministerio de Economía y la Agencia de Recabación Tributaria en la creación de un régimen impositivo específico para las áreas industriales y de servicios que muchos de los intendentes hoy están trabajando. Nosotros tenemos que ser una provincia amigable al capital y a la inversión. Y esto tiene mucho que ver con lo que podamos hacer en cada uno de los lugares para que quienes quieran poner una empresita, que quieran poner una planta, que quieran generar 5, 10, 50, 100 puestos de trabajo, sepan que van a tener un intendente, un comisionado o una provincia que va a decir, vengan que de alguna manera vamos a estimular la erradicación. Y eso estamos trabajando también, quizás en 15 o 20 días estemos anunciando esto. Gracias. 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 Gracias.